Oh, que se pega esto Y verás el río ahora ¿Por dónde? Pues la derecha Ah, no tiene nada Vale Vamos, él Bueno Imos a hacer A nova trialera Dos mil ciclistas Moncho, ¿cómo está? Está para MotoGP Está limpia Traballaron aquí Porque hubo corta no monte E quedó feita un cristo Bueno, ahora está Limpia, limpia, limpia Imos a facela Do tirón Pero iremos a facer A parte original Ali na salida O camiño grande Hay que coñer a esquerda Para coñer o peralte Como era originalmente Porque ahora hay un atallo novo Por donde fueron os tractores de madeira Pero hay que facer Ese é a Vir ciclistas Dos Nos vamos a facer A original, ¿eh? Venga, vamos que noite Ay, que pouca luz Que pena Bueno Para eso que se poida Pago aquí Opa Como se va Cuidado que está resbaladiza Que me comien a chican Sí Está sucio ahí Oh, pao Oh, pao ¡Suscríbete al canal!